El índice llamado Riesgo País de Ecuador aumentó y se ubica en 700 puntos, el segundo más alto de la región, luego de Venezuela. Los expertos y analistas señalan que se debe al proceso electoral que vivió Ecuador el domingo y explican las implicaciones del incremento en el puntaje de este indicador. Juan Carlos Aisprua nos explica más. El riesgo país es un indicador utilizado por bancos y organismos financieros internacionales para medir la capacidad que tiene un país de pagar sus deudas. El aumento de su puntaje genera más desconfianza por parte del mercado internacional. Para Ecuador este indicador venía con una tendencia a la baja. Hasta febrero tuvo 572 puntos, en marzo subió a 666 puntos y este martes 4 de abril aumentó a 700 puntos. El analista económico Carlos de la Torre afirma que ese incremento es normal debido a la época electoral que vivió el país. Tiene un componente político, hemos estado en una campaña política, las elecciones solo se han dado hace dos días. Pablo Dávalos, académico de la Universidad Católica del Ecuador, considera que la división de los ecuatorianos, marcada en los resultados de las elecciones, incide en este incremento. Nosotros vemos una polarización social, una fragmentación y eso significa que se afecta la confianza de consumidores, de empresarios, de hogares y tiene consecuencias en la economía. Para de la Torre hay otro factor, se refiere a que la propuesta de política económica del presidente electo Lenín Moreno no está alineada a los mercados internacionales. Entonces esto genera cierta resistencia de los inversionistas que provoca precisamente un incremento en su percepción de riesgo. Ecuador tiene el segundo riesgo país más alto en la región. Perú registra 139 puntos, Colombia 200 puntos, Argentina 454, Ecuador 700 puntos y Venezuela 2.371 puntos. ¿Qué representa un alto riesgo país para Ecuador? Dávalos lo explica. Significa que los empresarios deciden no invertir porque sus expectativas de rentabilidad no se compadecen, si se quiere, con sus estrategias de inversión. Entonces eso genera desempleo. Ambos analistas señalan que el aumento o disminución del riesgo país a futuro también dependerá de la política económica que aplica el nuevo gobierno. No.